Esto pasó en Radio Noticias. No me sorprende, me enoja, me enoja porque después de ver durante todo este tiempo las reuniones que han tenido todos los concejales oficialistas, el presidente, los presidentes de los bloques, Pabka, ROR, incluso, de verlos en cuanta reunión se les ocurra sin haberles pedido el PCR, sin cálculo yo, porque no creo que cada vez que se reúnan con el intendente tengan que pedir un PCR, los vecinos, los comerciantes, las cámaras de comerciantes que se han reunido, nunca les han pedido un PCR para juntarse con el intendente, y justamente en la apertura de las sesiones ordinarias de este año a los concejales nos piden el PCR. Bueno, a mí sinceramente nada me sorprende porque el año pasado no hemos podido trabajar como corresponde desde el Consejo Deliberante, lamentablemente, ni el año pasado ni en años anteriores. Bueno, esto la gente por suerte ya lo está entendiendo y ya lo sabe bien. Ya sabe bien que el Consejo Deliberante hoy no sirve para la problemática de los vecinos, lamentablemente. No le soluciona nada al vecino. Bueno, pasando al tema que por el que me convocaste, sinceramente me enoja porque, a ver, después de haberlo visto también en Necochea, creo que ayer, antes de ayer, al intendente reunido con todos, no les pide PCR a todo el mundo, solamente a los concejales, pero no solamente a los concejales, porque sabemos que la información no nos la van a brindar si los concejales oficialistas tienen PCR. Bueno, yo quiero decirle al intendente y al presidente del Consejo Deliberante que se quede tranquilo, que yo me cuido muy bien, que gracias a Dios hasta ahora me he cuidado muy bien, mi familia se ha cuidado muy bien, todos nos estamos cuidando y ojalá no tengamos ninguna situación, que sí los funcionarios, muchos de ellos sí, lamentablemente tuvieron episodios de COVID, muy en el entorno del intendente, al cual nosotros no frecuentamos porque no nos dejan arrimar ni siquiera para consultar, no nos atienden, entonces esto que genera es un enojo en general en varios concejales, no solo en mí, porque se ven sorprendidos de que no nos dejen asistir a una sesión donde es normal y habitual que estemos, que escuchemos al señor intendente que nos vea la cara y nos hable en la cara y nos diga cuáles son las obras que va a hacer, por qué el hospital móvil solamente funciona en un horario y no las 24 horas, los 7 días de la semana, por qué no hay ambulancias en el partido de la costa que funcionen correctamente y que puedan salir fuera del partido de la costa en condiciones, por qué se vacunaron funcionarios del partido de la costa que no eran esenciales, por qué no están vacunando a nuestro personal esencial, bueno yo quería escuchar todo eso, que nos diga el plan de vacunación, que nos diga qué va a hacer con todo el dinero que presupuestó para el 2021, que nos diga el plan de obras de agua potable que va a tener, que nos diga por qué insiste con la obra del Centro Cultural de Santa Teresita, la malograda obra que ahora cumple tres años de la fatídica tragedia que nos enlutó, bueno yo quería escucharlo y mirarlo a los ojos y que me lo pueda decir, pero no, eligen nuevamente postergarnos, eligen nuevamente que estemos sentados detrás de un teléfono como hoy estoy ahora con vos, porque bueno es particular, no puedo ir hasta tu radio, pero si vos me convocaras vos me vas a recibir y me vas a atender, bueno no entendemos por qué estas medidas hacían solamente los concejales de la oposición. Somos Radio Noticias.